1, 2, 3, 4, marchando en mi combo formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando a mi con la matazona Poder esa tela, si el deporte controla el negro no te consuela Rompe esa consola, con él y la abuela, como si no sea la misma canela Vea, vea que es pura candela, tu cienzo y vela, a lo viejo escuela Venga tienes el bruto que a mi combo desvela, no le dejas vela, o te vas por pela Vea, vea que es pura candela, tu cienzo y vela, a lo viejo escuela Venga tienes el bruto que a mi combo desvela, no le dejas vela, o te vas por pela Marcha 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo Ella si ropa, flota en la tropa, burbuja que se estrua, con ocho en pañincosa Si se pone la bota, la angota te explota, dale un travesito que solita se azota Se coca a toa, te aprieta como boja, su beso de barca que sabe a poco va Ella anda con un combo que dice que lleva todo eso, lo vemos ahora, ahora 1, 2, 3, 4, marchando mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo Socio no me ronque, porque va a sentir el torque No te foque ni no provoque o te dejo caer el bloque Socio no me ronque, porque va a sentir el torque No te foque ni no provoque o te dejo caer el bloque 1, 2, 3, 4, marchando mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!